¿Y qué te pareció el chillito? Te vas a licar esta cena ¿Qué me puedes contar esta cenita? ¿Diez mil pesos? Más los mil quinientos de mis horas extras ¿Y tú me piensas a cobrar por invitarte a cenar? ¡Me encanta ser un padre congelado! ¿Dónde estabas cuando el niño se rompió el brazo? ¿Con una azafata pasándola divinamente? ¡Lo sabía! He venido manejando a punto de matarme Pidiéndole a Dios que todo sea imaginación es mía ¡Buenos días! Juan Luis trajo a una muchachita que lo hace en Dolby Ester ¿Con la sirvienta? No ¿No? No ¿Tú vas a comer aquí? Algo sino yo